Estamos con Roberto Zamora, en este caso es el profesor de taekwondo, que bueno, nos va a contar, yo en principio quiero preguntarle cómo ha arrancado este año 2020, por lo menos para la escuela de taekwondo. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia, ¿qué tal, cómo andan? Bueno, gracias a Dios, este año se comenzó muy bien, teniendo alumnos trabajando a full, porque nosotros en el verano no hemos parado y bueno, estoy muy contento porque bueno, todo este esfuerzo de los alumnos con estos días de calor, sin tantos peros, sin tanto perjuicio, han venido, han entrenado y bueno, en estos días van a tener su recompensa. Contame, en este caso, el día sábado se va a realizar un evento muy importante. Sí, es muy, muy importante para ellos, porque es para lo que estuvieron trabajando durante todo el verano y esforzándose, que es su siguiente graduación, su cambio de cinturón, y tienen el privilegio de contar con uno de los profesores más avanzados de la escuela, que van a venir directamente a Capital a tomarle acá a salto el examen a los chicos. Y decime, esto se hace, ¿cuántas veces por semana das clases vos acá en nuestra ciudad? Yo cuento por ahora con dos veces a la semana, que son los lunes y los jueves, que estoy dando en el club de los artesanos, que es Gine Sport Fitness, en la calle Buenos Aires, y en Apas, que gracias a Dios me abrieron ese lugar, que es una belleza. ¿Y lo que se va a realizar el sábado, dónde se va a realizar? En Apas, en Apas se va a realizar el sábado, entre las 11 y 12 de la mañana, que está invitada toda la audiencia que quiera ver lo que es el taekwondo, Chulwaxan, que gracias a Dios es muy bueno, porque nada, simple, los resultados se ven, porque no de casualidad somos una escuela que tienen más de 17.000 alumnos. Y en este caso, los alumnos que participan de este evento, ¿qué edades tienen? Empiezan desde los 5 años hasta los, espérame, déjame pensar, 27 años tiene. Tengo esa variedad de alumnos. ¿Y cuántos son los que van a participar? Hasta ahora en este examen, en cambio de graduación, son 15 los que han estado entrenando durante todo el verano. ¿Todos son de nuestra ciudad? Sí, 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 son todos de nuestra ciudad, gracias a Dios, sí. Como es el objetivo de la escuela, aparte de ser una de las mejores, ser la más grande, y ese es mi objetivo acá en Salto, que si Dios quiere, bueno, la gente me siga apoyando, porque gracias a Dios se sigue sumando gente, a ver este hermoso deporte, vamos a ser lo más grande en Salto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!